Hablando, tenemos que tomar en cuenta que los puntos que siempre tienen que estar de fondo en toda nuestra narrativa comunicacional es lo que está en la base. Porque la coyuntura es electoral, pero como en toda coyuntura, que es una combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado, estos factores y circunstancias no surgen espontáneamente, sino que están asociados a principios históricos, filosóficos, sociales y de todo tipo. Es decir, tienen un origen, por más que se polaricen, por ejemplo, en la cuestión coyuntural, pero son los mismos. Entonces, antes de que los analicemos, vayamos a los principios, porque acuérdense, la reflexión y la discusión de principios no fue una práctica en el neoliberalismo. Los que tienen menos de 40 años, queramos o no, han sido influenciados por la doctrina neoliberal que nos borró la historia, el civismo y los valores morales dentro del espacio educativo y dentro de los espacios comunicacionales en general. Es decir, y lo primero que nosotros tenemos que saber para podernos transformar es estar conscientes de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Porque en todos de repente sale un punto que tiende a ser o estar enmarcado dentro del pensamiento neoliberal. Entonces, necesitamos repasarlos y los invito siempre a reflexionar, a detenernos y pensar al respecto. En las familias, por ejemplo, no sé qué tanto ahora, yo creo que ahora mucho más, pero por décadas no se hablaba de los valores, no se hablaba de la importancia de la verdad, de la importancia de la justicia, de por qué con los niños, ¿no? Y si se dan cuenta, las mañaneras del presidente siempre hay un espacio considerable a los valores morales, todo el tiempo los está repitiendo, pues sí, para que se introyecten, para que se incorporen en todo juicio que emitamos, porque son la base de todo cambio de mentalidad y de sentido común, tenerlos siempre presentes, ¿no? Ahora, si puntualizamos, la cuarta transformación tiene como fin principal erradicar la corrupción, porque en nuestro proyecto de cuarta transformación se considera que la corrupción ha sido la causa principal de la pobreza y la monstruosa desigualdad que nos aqueja. Entonces, lo primero que necesitamos considerar entonces es que la corrupción es una falla ética, es el mal uso de la autoridad y los derechos que se le confían a los funcionarios mismos que utiliza en beneficio personal o de grupo, lo cual es contrario a la ley y a los principios morales. Esta es la raíz. Los principios éticos o morales que son universales y para emitir un juicio siempre tendremos que estarlos tomando en cuenta. ¿Cuáles son? Principalmente son cuatro, de los cuales se derivan todos los demás que conocemos. Es la verdad, la justicia, la libertad, la responsabilidad. Y de ahí vienen los derechos humanos, la igualdad, en fin, la justicia social, muchos otros, pero digamos, esos son los más importantes. Entonces, la narrativa de la cuarta transformación tiene que contener estos valores siempre y hablar, porque esas son las causas, ¿no? Entonces, el presidente siempre dice, yo estoy resolviendo las causas de que se den, pues, todos estos actos de corrupción que se siguen dando y todas las cuestiones arbitrarias. ¿Cuáles son esas causas? Pues hay una causa económica, por lo tanto, se están dando apoyos económicos y apoyos sociales a la comunidad, la pérdida del tejido social, el no a la impunidad. Eso es lo que se está planteando dentro de las mesas de trabajo que tiene el Ejecutivo, ¿no? Es decir, resolver esto porque son las causas de todas las irregularidades que se van cometiendo. Pero fíjense, y saben que también hay otra cosa, que un día vamos a hacer una sesión especial de cómo se pierde la capacidad asociativa, ¿no? Es decir, las personas, fíjense, yo tuve una maestra a la que admiré mucho, claro, que en aquella época se hablaba de la posmodernidad, ¿no? Palabra que ya se olvidó porque como todas esas que nos inventan, pues pasan de moda porque no están arraigadas realmente en una idea que tenga fuerza. Me decía, y eso es bien importante, que la conceptualización del mundo antiguo era como un círculo, ¿no? Porque era una sociedad, digamos, teocrática, en donde todo estaba como alrededor de Dios y es, si lo quisiéramos graficar, sería como una especie de círculo. Luego vino, después del Renacimiento, la conceptualización del mundo como una línea que avanza, ¿no? Es una raya progresiva, se supone, ¿no? Y la conceptualización que vino con el neoliberalismo eran puntos, puntos desconectados. Y entonces, esos puntos desconectados, la comunicación neoliberal los conecta arbitrariamente. Entonces, yo me he fijado que en las deliberaciones y los... Por ejemplo, si ustedes vieron el debate que hubo ayer en el INE, es un perfecto ejemplo de puntos desconectados. Es decir, no se planteaba lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer, mandato del tribunal, era que la sanción que tenían que aplicar porque Salgado Macedonio, Morón o lo que fuera, que no habían presentado sus gastos de campaña. Además de que para eso, para llegar a eso, hubo muchas irregularidades. Pero, bueno, el tribunal decidió que... Que fuera... que aplicaran la proporcionalidad, que no puede ser que porque tú no reportaste 19 mil pesos, imagínense nomás, te quitan la candidatura. Esa es verdaderamente una arbitrariedad por donde la veas. Y esa arbitrariedad tiene como origen, pues, que no quieren a Salgado Macedonio a ellos porque no les conviene, porque saben que tiene el apoyo popular de los guerrerenses, ¿no? Pero, bueno, volviendo a lo que estaba yo diciendo, si ustedes analizan ese debate discursivamente, no había asociación con eso. Ellos presentaban otros argumentos que no tenían que ver con eso. Y cuando una de las consejeras aplicó, esa después fue, digamos, combatida a través de las redes, ¿no? Cuando dijo, a ver, pero ¿cómo? Si nosotros estamos aplicando una sanción como esta al candidato Salgado Macedonio, ¿por qué otros que hicieron lo mismo no se les aplica lo mismo? Pues eso es una falta de asociación. ¿No tiene que ver? ¿O cómo? Pero, entonces, esto lo pongo nada más como ejemplo de qué es perder la capacidad de asociar una idea con otra. Por eso en el dominio mediático tengo esa portada donde hay una operación mental que pareciera como que están cortando los vínculos de neurona a neurona, ¿no? Y entonces ya no se asocia una idea con otra, ¿no? Bueno, pero bueno, pasando más adelante. Pero no solamente estos valores tienen que estar en nuestra narrativa, sino en nuestra actuación. Y tenemos que ser lo suficientemente autocríticos para en un momento dado detenernos y decir, híjole, no estoy siendo congruente. Los simpatizantes o seguidores de la cuarta que no atiende a las necesidades de un individuo por su clase o por su etnia está yendo en contra de la justicia. Por lo tanto, que no se considere parte de la cuarta transformación porque no está siendo justo. Entonces, si un simpatizante se deja llevar por rumores, por intrigas, por esto, o se deja que le masajene el ego, no está siendo dentro de la cuarta transformación. Ahora, si nos agarran a uno por uno de todos, nosotros también cometemos errores. Y también podrían decir, pues tú no estás dentro de la cuarta por tal y tal cosa. No, sí. La cuestión es que sí seamos autocríticos y decir, no, esto no es de la cuarta transformación. Y entonces rectifico, corrijo y me incorporo otra vez, ¿no? Es decir, no agarrar ideas fijas, sino decir, a ver, porque a lo mejor cosas que yo dije hace tres años, a lo mejor ya las pienso de otra manera, o hubo una especie de modificación. Pues claro, es que la experiencia, pues te va como orientando y mientras más sabes, pues más vas corrigiendo y también tienes la noción de que más adelante también vas a tener que ir corrigiendo, ¿no? Bueno, no voy a abundar más en este tema, solo quería traerlo porque es fundamental que los valores éticos estén siempre presentes en el pensamiento y la comunicación política. Y como les dije, casi todas las comunicaciones son realmente políticas. Pero vamos a pasar a la cuestión mediática. Actualmente ya hay un conocimiento más amplio acerca de la forma en que los medios operan para configurar una opinión pública que favorezca la doctrina neoliberal. Y bueno, ¿y por qué? Pues porque los medios, en su mayoría, en su inmensa mayoría, diría yo, son propiedad de la oligarquía y de quienes sostentan el poder económico y que son, por supuesto, pues neoliberales. Ya saben que quien quiera conocer a detalle las técnicas de manipulación, la pueden encontrar en muchísimos libros. Tenemos el que ustedes estuvieron distribuyendo del dominio mediático, pero lo pueden encontrar en internet. Incluso hay un audio en donde si van en el auto pueden irlo oyendo. En fin, ahí están todos los puntos específicamente, pero creo que ya hay bastante información. Desgraciadamente aquí volvemos a la asociación. Si ya saben la forma en la que mienten los medios, ¿por qué le siguen creyendo? ¿Por qué siguen hablando de que si Loret de Mola dijo esto y esto? No, ya sabemos que es mentira, entonces pasemos la página. Porque si nosotros le estamos ampliando la palestra a Loret de Mola, pues entonces le estamos sosteniendo su chayote, porque se lo dan simplemente porque tenga rating. Yo veo que incluso él, no sé ahora, pero en un tiempo se anunciaba dentro de las comunicaciones de youtubers ProHamblo. Ahí entraban comerciales de él. Entonces yo creo que a veces sí está bien en un momento dado desmentirlo y desmontar sus mentiras, pero no rayarnos en esa agenda. Él es muy pequeñito. Realmente él, como ser humano, es decir, como persona, tiene muy pocos valores. Entonces él no puede llevar nuestra agenda. Pero desde que yo escribí ese libro, pues surgió con mucho más fuerza, cosa que no había, la cuestión de la presencia y la influencia en las redes sociales, que son medios de comunicación y que siguen exactamente las mismas reglas, pero dentro de la tecnología digital. No podemos perder de vista que sigue habiendo el mismo problema mediático que teníamos siempre, que tenemos desde la época de los romanos, vaya, que es los medios digitales, igual que los medios tradicionales, son propiedad del 1% de la población mundial que instaló este sistema perverso llamado neoliberalismo. Si bien ha representado un avance en la libertad de expresión, porque ahorita nosotros nos estamos comunicando en esa vía y antes no la teníamos, no podemos caer en la cuestión de que ya hay libertad de expresión. No, no, siguen las mismas reglas. Es ilusorio. Ellos siguen siendo los dueños del balón. Siguen siendo propietarios de esto a través de lo cual ustedes y yo nos estamos comunicando. Voy a utilizar una analogía porque ya ven que las analogías son muy didácticas. Vamos a suponer que hay un terreno que nos pertenece a todos y a todas, pero que para vivir en él hay que irse a vivir a las casas del hacendado del lugar. Entonces, no siendo propietarios de esas casas, nosotros nada más somos propietarios del terreno, pero no de esas casas, para vivir necesitamos meternos en eso, para vivir en el terreno nos tenemos que meter en esas casas, pues nos tenemos que atener a las reglas de convivencia que ha puesto el dueño, nos gusten o no, ¿no? Es decir, no hay democracia cuando vivimos en esas casas, porque las reglas no se ponen según la comunidad que vive ahí vota, sino que el dueño pone las reglas según su conveniencia. Entonces, en el parangón, todas y todos somos dueños del ciberespacio, pero resulta que para acceder a él tenemos que utilizar las plataformas de un grupo muy pequeño de potentados que son quienes regulan nuestro acceso. Es decir, si ahorita Google o quien sea o YouTube o algo les da la gana, nos cancela este programa, porque dice que estoy diciendo cosas que no convienen a la comunidad, o lo que quieran, ellos ponen sus reglas, ¿no? Entonces, la libertad realmente tendría, claro que eso falta, pero nada más para que lo tengamos presente. Nosotros tendríamos que tener nuestras casas, o sea, tendríamos que tener nuestras plataformas, donde nosotros somos los que ponemos las reglas, ¿no? Entonces, siguen siendo controlados por la oligarquía y no son democráticos. O sea, estar conscientes que cuando hablamos de la democratización de los medios y que los medios se han democratizado por el internet, eso no es cierto. Es cierto relativamente. Sí, hay más posibilidad de comunicarnos, pero siguen siendo controlados. Porque es muy loable que el presidente de la república ponga el internet al servicio de toda la población. Pero vuelvo al ejemplo. Si el acceso a las plataformas y sus contenidos están controlados por neoliberales, esa doctrina se seguirá expandiendo con mucha mayor fuerza que el pensamiento progresista. Y ejemplos de ese control, todos ustedes y yo hemos sido víctimas de que nos bajan videos, nos censuran o los sancionan según las reglas que tienen Google, Twitter, Facebook y demás. Además, ellos se siguen anunciando a través de esos medios. Es lo mismo que vemos en la televisión, escuchamos en la radio, nada más que bajo las pautas de la tecnología digital. Ahora, ¿hay voces progresistas? Sí, sí las hay. Nosotros somos una de ellas. Pero está dosificado como pasa en los medios. ¿Y por qué las dosifican? Justamente para simular que son democráticos. Acuérdense que son los reyes de la simulación. Entonces, claro, sí. Si no nos dejan, pues entonces se arma un rollo tremendo y no. Entonces ellos dicen, no, sí, pues ustedes se pueden comunicar. Sí, pero si ustedes ponen en el internet cualquier tema, yo lo he hecho justamente para ver si esto es cierto. Cualquier tema político que pongan les van a salir el 80% de los mensajes a favor del neoliberalismo y atacando las acciones. Y solamente un 20% sí va a estar a favor del pensamiento progresista. O sea, si ustedes ponen refinería de dos bocas, le va a salir ocho mensajes diciendo que es un despilfarro, que no sirve, que las puede, o sea, con opiniones en contra. Y un 20% donde sí están de acuerdo con la refinería de dos bocas, ¿no? Y lo mismo ocurre en Twitter y en YouTube y en todos los demás. Y están los bots y están los algoritmos. Es decir, saber que sí estamos controlados por ellos. Y tantito nosotros avanzamos en este terreno, tantito, inmediatamente dicen que somos una tiranía y que ya se estableció la dictadura y que la libertad de expresión y que López Obrador está en contra de la libertad de expresión porque les da una réplica.